Ramón Orlando Valoy, el hijo de Cuco Valoy. Cuco Valoy era sonero y tenía un grupo con el hermano que se llamaba Los Ahijados. Y Ramón Orlando comenzó tocando en ese grupo. Ellos hacían son normal. Y Ramón, Ramón Orlando, es uno de los responsables también de los cambios en el merengue moderno, en el piano. Y fue uno de los impulsores de Juan Luis Guerra. Él grabó en los primeros discos de Juan Luis Guerra todos los pianos. Y a él se debe uno de los cambios más grandes también al merengue que luego popularizarían los hermanos Rosario y es lo que le llaman el merengue maco. Él fue uno de los primeros en grabar con ese patrón de merengue maco, pero lo popularizaron los hermanos Rosario. Y maco se le llama a ese tipo de merengue. Porque maco quiere decir feo. Y los hermanos Rosario pues son feos. Entonces era el merengue a lo maco. Este disco lo grabó Ramón Orlando. Esto es Juan Luis Guerra. El original 440. Entonces Juan Luis Guerra provenía del... Bueno, salió del conservatorio de música de Santo Domingo y se fue a estudiar a Berklee en Boston con muchas influencias gringas. Y también inglesas. A él le encantan los Beatles y el jazz. Y él siempre quería tocar era jazz. Pero se dio cuenta que lo que realmente tenía que hacer era su música para llamar la atención. Porque él igual al tocar guitarra, él se graduó como guitarrista y como compositor, arreglista. Pero al tocar la guitarra con otros músicos gringos no le paraban atención, no le paraban bolas pues. Pero un día tomó una güira y todos inmediatamente lo miraron y dijeron, ¿eso qué es? Entonces ahí se dio cuenta que tenía que hacer merengue. Ella es María Dalia Hernández. Una de las mejores voces también femeninas en República Dominicana. Y ellos se reunieron debido a un trabajo que tenía Juan Luis Guerra para Berklee. Tenía que hacer una transcripción y pues una grabación de un estándar de jazz pero en versión vocal. Muy estilo Manhattan Trans y Marco Hernández que es el que está al costado izquierdo. Para esa época Chichi Peralta tocaba. Juan Luis Guerra tiene una de las mejores formaciones de músicos. Casi todos sus músicos son de grabación. Están los dos hermanos Chocolate y Yapo que toca la güira. Juan Luis Guerra tiene una de las mejores formaciones de músicos. Casi todos sus músicos son de grabación. Están los dos hermanos Chocolate y Yapo que toca la güira. Juan Luis Guerra, la batería que venía del grupo de Luis Díaz, del grupo de rock. Al Mengo y Bobadilla que son los percusionistas que les dije que son investigadores. Juan Luis Mojica que también viene como de una tradición de música afro. Juan Luis Guerra hizo el tema del venado. Te compro tu novia. Juan Luis Guerra. 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 Chocolate nuevo, todo anda chocolate, está en el bajo Joe Nicolás, que fue el que grabó también los primeros discos de Juan Luis Guerra. Al principio, cuando los Rosarios salieron en los años 70, todos eran familia, por eso se llaman los hermanos Rosarios. Eran las dos hermanas, Ramón que tocaba el piano y él murió, Tony, Rafa que es el que está cantando, el bajista que se llama Luis y es como uno de los que revolucionó el bajo en el merengue. Lo toca muy distinto a los demás bajistas. Entonces aquí ya el merengue maco ya es más marcadito. Vamos a verlo, un poquito más lento. Los tumbados en el piano obviamente son distintos. El bajo se vuelve más seco, como tapa obra, pues Luis es el que lo hizo así. De esta orquesta también salió Toño Rosario que armó su propia orquesta. Aquí ya el merengue se parece mucho a lo que está haciéndose ahora, al merengue de calle. El guirero es el pionero de meter ese tipo de guira. Se llama Víctor de la Cruz, le dicen el beco. Pongan cuidado a esa guira. Desde la mitad, Quínito Méndez. Pochi Familia se llama el director de esta orquesta. El nombre real es Alfonso Vásquez. Y se dice que ellos son en cierta manera, Pochi con la Coco Band y luego Quínito Méndez que armó la Roca Banda. Son en cierta manera los responsables del merengue ahora, del merengue de calle o merengue de mambo. El marco aquí ya Miriam Cruz, que era de las chicas del Cannes, ahora en solitario. Con arreglo de Manuel Tejada, del músico que les dije que arreglaba todo lo de Juan Luis Guerra. Lo que influyó en que apareciera el merengue maco, fue la desaparición de los patrones tradicionales que conservaba Ángel Mirón Dujar Catarey. Catarey fue el mejor tamborero de la República Dominicana, que falleció en el año 87 en Zulia, Venezuela, viajando con la orquesta de Juan Luis Guerra. Después de que murió él, ya eran muy pocos los que conservaban esa tradición de saber tocar la tambora a la manera antigua. Entonces ya los jóvenes, con la cantidad de información que les llegaba a través de la televisión, de la radio, del internet ahora, ya no estudiaban los patrones tradicionales de la tambora. Y simplemente cambiaban los ritmos, lo hacían más simple. Aparte de todo, pues el problema es social en cierta manera. Son jóvenes que provienen de familias muy, muy, muy humildes.